En el mes de junio han continuado los buenos datos referentes a la recuperación económica y la confianza empresarial. Los últimos datos de inflación han sido relativamente altos, especialmente en Estados Unidos, batiendo las expectativas. En este sentido, la Reserva Federal giró ligeramente su tono en la última reunión, mostrándose más prudente frente a los datos de inflación y abriendo la puerta a menores estímulos monetarios. De este modo, adelantó sus revisiones de subida de tipos de interés y revisó al alza sus expectativas de inflación. En referencia a Europa, en la última reunión del BCE no hubo cambios. Sin embargo, uno de los grandes focos de atención fue la confirmación del cambio de rumbo de la autoridad monetaria. En su primera revisión estratégica desde 2003, han consensuado el nuevo objetivo de inflación en 2% versus el anterior, que era cercano, pero por debajo del dos. Durante el último mes, aunque había volatilidad, hemos visto cierta relajación en las curvas de gobierno y lateralidad en los mercados de renta variable. Por otra parte, el crédito parece muy sostenido, especialmente gracias a los programas de compra de los bancos centrales. De cara al segundo semestre del año, será importante seguir de cerca los avances de vacunación, el impacto de reapertura en los datos de crecimiento y inflación, y también los riesgos asociados con las nuevas variantes del virus. Por último, los inversores estarán muy atentos a cualquier novedad en el discurso de los bancos centrales, manteniendo la esperanza en una retirada de estímulos de forma suave y paulatina que garantice la estabilidad del mercado. Tendremos que estar muy atentos al simposio internacional de los banqueros centrales, que tendrá lugar en Jackson Hole en agosto. Desde Ant Bank Asset Management, ante este escenario del mercado, estamos muy cautelosos con el riesgo de tipos de interés. Intentamos ser tácticos aprovechando el último movimiento de las curvas, pero con un target estratégico de duración en niveles bajos. Y por la parte de renta variable, estamos ligeramente por encima de neutralidad, pero siendo muy selectivos y cubriendo el riesgo de cola y la direccionalidad del mercado con derivados. Gracias. 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 Gracias.